Intro Muy buenas a todos, les habla Cesar Y hoy les tengo un first look de Senseia Si sos fan de Caballero de Zoriaco, ahorita de seguro estás orinándote de la emoción, ¿verdad? El problema es que el juego solo está en Chino Trate de ponerle un parche en inglés o en español Pero resulta que con cada actualización que tenga el juego Uno tiene que estar poniéndole un nuevo parche Y estar esperando por ese parche, mejor aprendo chino Y también no me salgan con que Cesar, vos deberías de entenderle No, no le entiendo nada, soy el chino menos chino que existe Si no me creen, pregúndale a Toño Este... vamos a ver con el que son de personajes ¿Tenemos hombre y mujer? Bien, bien, bien Oh, sí Y aquí creo yo que tengo que poner un mes Sí, obvio Nací en agosto un 22 Yo soy Leo, estoy seguro Seguro que sí Chechar Ok, entonces aquí están los signos zodiacales ¿Este primero qué es? Vamos a ver Ay, es que es en chino, no lo entiendo Bueno, este es Capricornio ¿Sería? No estoy seguro, corríjame, va Este sería Tauro, va Creo que este es Tauro ¿Este qué es? Este es Géminis Géminis Ok Este es Cáncer, creo Sí, sí, este es Cáncer Ok, ahí está Cáncer Leo Creo que este es Leo Yo soy Leo, yeah Yo voy a escoger este Pero le voy a mostrar lo demás ¿Este qué es? ¿Virgo? Vamos a decir Virgo Ay, qué loco, miren Vaya Ok, este es Virgo Este es Libra Este tiene unas Libras de más ¿Este qué es? Scorpio Gua, 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 gua Vamos a ver el Scorpio Ahí está el Scorpio ¿Ve? Cómo le brilla la armadura a todos ¿Este qué es? Sagitario Sagitario, Sagitario, sí Con sus alitas ¿Y este qué es? Aries Este es Aries Esta armadura me está gustando Este es Acuario Yeah, Acuario Vamos a acercarnos Si está sexy el Acuario ¿Y este qué es? ¿Este es Piscis? Bueno, ya saben Si me confundí ahí me corrijen ustedes Entonces vamos a seleccionar Leo Porque soy Leo ¿Y este es Random o qué? Para no hacer Ok, yo soy Leo Ok, ¿qué, qué, qué? ¿Aquí no tenía que poner el nombre? Bueno, yo creo que aquí debería ir el nombre, ¿va? Chaser Bueno, yo no sé qué es esto Ok, vamos a Cambiarle el cuerpo Oh, podemos ser pequeño, mediano y grande Vamos a dejarlo en Mediano ¿Y esto qué es? Piel ¿Está en una de piel? Sí, está en una de piel Bueno, vamos a dejarlo ahí ¿Esto qué es? ¿Cabello? No, de cara Oh Ay, miren Oh, miren estas cejas CJ Cejas de Goku Oh, Dios, este man está feo Cejas azules No, no Ay, que cejas más pobladas Yo creo que las mías son Así, creo Ok, vamos a dejarlo así Eh, estas son las pupilas Pero no puedo darle más zoom Wow Wow What the fuck Este, no sé, no sé Vamos a dejarlo De gato, eh No, qué feo Vamos a dejarlo así Así, así, vaya Este es color de ojo Vamos a dejarlo en En verde No, mentira Vamos a dejarlo en morado Ahí, todo épico Este ¿Y esto qué es? Cabello Bien, bien Cabello, cabello Vaya El cabello es un Este Vaya de Goku también Ahí, ve Un Goku Eh En caballero del Zodiaco No, mentira Vamos a dejarlo ahí Este me gusta Lo vamos a dejar color Eh Para Azul como Icky Icky era azul No me acuerdo Ok, vamos a darle aquí Creo que eso es todo No me falta nada No me falta nada No me falta nada Vamos a darle Ahí pues ¿Qué dice? No sé Pero vamos a darle ok Ok, aquí ¿qué dice? No entiendo Eh Ok ¿Ese era el nombre? No sé qué onda ¿Será esto? Eh No sé No sé Bueno, gamers Ya arreglé el problemita Es que Aquí en esta parte Donde Puse mi nombre Ahí no tenía que poner nada Solo borré el nombre Y listo Este Aquí estoy Chechar Soy level 1 Y vamos a darle Pues creo que es aquí Yeah, papá Pero el problema Es que no le voy a entender Y otra cosa gamers Si ustedes quieren Que yo siga jugando Caballero Zodiaco O sea Que haga una serie Me lo dejan en los comentarios Pero eso sí Recuerden que Está en chino No le vamos a entender nada Solo sería Ver el gameplay Nada de historia Así que ya saben Si quieren Una serie Me lo dejan en los comentarios Y también dándole like Al video ¿Verdad? Este Creo que voy a dejar esto Sí, vamos a dejar esto Me voy a quedar callado La puta Está en chino En el momento En el momento Y el subtítulo Está bien Carajo Saori, ve Atenas Víjarete ¿Verdad Atenas Cinturita Na Uhhh ¿Verdad Atenas Suquiluna? La puta Atenas Sato Un T Un En Un 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Ok. ¿Qué? 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 Tengo que hablar con cada uno. Yo creo que tengo que seleccionar uno. ¿Sea Andromeda? ¿Qué? 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 ¿Quién es? ¿Quién es? acuerdo la verdad ok no sé quién es y aquí porque salen rojo este para donde estoy yendo no 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 me voy no me voy este vamos a hablarle a fénix donde está fénix está aquí está fénix vamos a hablarle aquí ok creo que ahora tengo los poderes de fénix y aquí creo que pero me quitaron todos aquí tengo un esquí no lo puedo usar ahorita esté aquí ok ya 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 ahora que me toca adivinar ahora qué pasa que está cargando pero vieron va me quitaron toda la ropa bueno toda la armadura que andaba ahora siendo desnudo desnudo creo que sí tengo los poderes de y que ahora a ver a ver gente a ver cargando dice y yo sé que hay decía cargando yo yo sé chino yo sé chino claro que se le decía cargando que hay que está pasando están matando wow soy yo no está para que soy malo operen creo que seleccioné la historia de aquí será será no sé no sé usted yo creo que si yo hubiera seleccionado a otro personaje hubiera hubiera hecho la historia de ese personaje va a lo mejor que es que también me sale la opción de apretar skate para saltarme la historia pero nada para que va a ser esto un poquito largo de todo modo está algo diferente va o sea en ningún otro mm o rpg no ponen a apretar botones así 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 al azar eso sólo pasa en los juegos de consola que uno dice hoy aprieta aprieta x x x x x x x x x pero en los mm o rpg no suele pasar eso aquí ya yo creo que eso era toda la historia o qué ok vamos a ver si encontramos jugadores ya a ver si encontramos latinos lo dudo ok ahí dice bienvenidos a la zona de principiantes dice claro que sí que vamos a hablarle a la joven miren cómo me paro ahora están en esta chava que vamos a arrastrar esta misión y me van a dar eso que no sé qué es pero yo quiero una armadura ok lo bueno es que autorruta gente si no hubiera autorruta estaría pero bien jodido bien jodido que ahorita estoy hablando con alguien que vamos a hablarle a sella este sería sella no sé no sé listo sella que quieres que te siga vamos a seguirlo vamos a seguirlo o puedo correr rápido siempre dos veces adelante puedo hacer eso y me quita esta barra de que sería la energía seguro desapareció sella ok ahora haga más autorruta no tendré doble saldo también me jugás tiro fuego cuando hago eso entonces sí yo creo que ahora tengo los poderes de fénix sí porque si hubiera escogido escogido a cisne no creo que que me salga fuego al saltar verdad sería como agua no sé unas alas de cisne ok ahí estoy yo todo guapo que qué pasa señorita escuchemos va y de paso aprendamos un poquito de chino sí 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 ok Oh, miren, ve Sí, entonces tengo los poderes de Fénix Oh, me va a dar la armadura, no me digan Ah, no jodas, ah, no jodas Ay, miren mis nalgas todas Chatas No tengo culo Ok, vamos a ver si me dio algo Pero ahí estaba la armadura de Iki Oh, será esto Será esto A ver si me lo puedo poner aquí Entonces si aprieto el 4, ¿qué pasa? No, no pasa nada Entonces, como que no tengo todavía la armadura Oh, miren, ve, esta es la armadura Ay, tengo armadura de principiante ahorita Bueno, tal vez más adelante me la dan, va Bueno, el espacio voy a abrir la mochila, eh No, no pasa nada Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, tengo que reventar piedras de seguro Ay, me cayó Ay, me asustó Ok, ¿eso era todo? Ay, Dios Quería más acción Ok, sigamos hablándole a esta mujer Yeah Vámonos ahora aquí Ok, ese soy, no, ese no soy yo Bueno, hemos visto jugadores Yo creo que esos eran jugadores No estoy seguro si serán No, yo creo que no Oh, what the fuck, ¿qué pasa ahí? Ok ¿Será que tenemos que ir a matar a esos tipos? A buscar a esos tipos ¿Qué vamos a darle aquí? Chechar, dice ¿Subir nivel? No, soy level 3 Yeah Ah Ya entendí Las personas que salían en esas fotos Están justo aquí al lado mío Listo Y ahora Ay, corramos mejor ¿Cuál autorruta? Ay, no puedo saltar mientras corro Ah, no, si puedo Oh, what the fuck Wow Que super salto Vamos a hacerlo así Wow Que salto más épico Y no me hizo daño al caer Ok, aquí vamos a entrenar ya Miren a esa bestia Que tipo más feo Ok, tengo que matar 3 de estos Matar, ¿verdad? No, entrenar sería Ay, tiro fuego Dios Con el número 1 Wow, wow, wow Tranquilo, peleones Ok, si aprieto el 2 ¿Qué pasa? ¡Shit! ¡Qué hermoso es tú eso! Ah, ya no puedo pelear más Ah, sí, sí puedo Vamos a apretar el 2 otra vez ¡Jodines, tío! Uy, me dieron dinero Bien, 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 bien ¡Bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Joder! ¡Qué hermoso está esto! Primer juego Primer juego que me dan dinero Y no monedas Se han fijado Que siempre nos dan monedas Y no billetes No nos dan papel Sino que monedas Este... No, 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 no Ok, ya Ok ¡Qué feo! Ese tipo, mire, qué feo Bien, vamos a hablarle ahora a esta Ok Acepto y... Siguiente, siguiente y acepto Bien Que aquí está... Atenas, ve A saber qué es lo que me está diciendo A ver A ver Uy, ahora corro más rápido ¿Por qué? Me dieron un pequeño turbo A ver si puedo saltar ¡Yeah! ¡Qué bonito está el juego De los paisajes tan hermosos! ¡Miren! Solo miren ahí al fondo Las piedras ¡Qué bonito! Todo bien hecho Listo Hablar, hablar Y hablar ¡Oh, mi mamá! ¡Ay, Dios! ¿Por qué me van a... Me ordenen la armadura De... De Fénix y ya, hombre ¿O qué estoy haciendo? ¿Ok? Ok ¿Quién sabe lo que hice? ¿Quién sabe? Ni idea lo que hice ¿Ok? Ok Ok, me dieron una bandana para la cabeza Creo ¿Vamos a equiparnos esto? A ver si se echa de ver Es que con el pelo que ando No se puede ver Obvio Ahora pues ¡Ay! Me quedé trabado Vámonos, vámonos, vámonos Autoruta ¡Oh, miren! Ahí está la playa ¿Será que uno puede nadar también aquí? Ya vamos para allá Vamos para allá Sí, vamos para allá Vamos, vámonos Más rápido así Ok, pero antes de eso Voy a meter a la agüita A ver si puedo nadar A ver si... Iki sabe nadar ¡Juas! Oh, ya no puedo ir más allá Ah, estas aguas no son profundas ¡Wow, wow! Ok Ya me voy a alcanzar Ya me voy a alcanzar No hay camines Cesar camines Vamos a hablarle otra vez a este tipo Que digo yo Que es ella Aunque en la intro Lo atravesaron con una espada No sé si sigue vivo ¿Qué vamos a darle aquí ahora? ¡Papá! ¡Papá! Está pero sexy estos skills Están pero sexy Quiero otro skill Quiero otro skill Ah, no, no, no ¿Qué querés? Que no jodas, no jodas ¡Juas, juas! ¡Juas! Ok, ya soy level 4 Y no tengo nuevos skills Vamos a ver si... Tengo, vamos a ver ¿Qué es esto? Ok No tenía que apretar eso ¡Uy! ¡Eso tipo! ¿Qué onda? ¿Son muertos o qué? ¡What the fuck! ¡Ay, qué épico! Eh, ok Los skills, ¿verdad? ¿Serán estos? No sé No, no, no No creo No creo Aquí ¿Serán estos? No sé si serán estos Mejor sigo Mejor sigo Sigo uniendo de nivel Tal vez me lo dan más adelante Ok No voy a matar uno más Ahí está, ¿ve? ¿What the fuck? Los... Dos Tres Cuatro Cuatro Contra mí Ok, ok Tranquilo, tranquilo No importa No pasa nada No pasa nada Ok ¡Uy! Salió volando Vamos a ver ese skill otra vez ¿Qué me gustó? ¡Uas! ¡Muérete! Ok Vaya sella Ok, ¿qué pasa sella? Ups Estoy... Algo está pasando Algo está pasando Ya, olviden Ya Ok Y ahora Oh, me dieron una caja de cartón ¡Qué buen regalo! ¡Dios mío! Muy bien Ok, vamos a abrir a esa cajita A ver qué es lo que tiene Con la B Ahí está ¿Ves? Estoy abriendo una caja de cartón ¡Ay, Dios! Frutas me van a dar En serio Si supiera ¿Cuál es la que ando puesto? No sé cuál es la que ando en la cabeza ahorita Ok ¿Qué hay que hacer ahora? A recoger esas cosas ¿Qué son esas bolsas de basura? ¿O no son piedras? Ok Le di vuelta a la piedra Para nada Ok Vamos allá ¿Qué pasa sella? Listo ¿Estoy bien de nivel? Sí, soy 5 Ok Ok Este Es que quiero ver Skills Ay Si aprieto la K Oh, aquí están los skills Sí, estos son los skills Bien, bien, bien Siempre hay que aprientar K Ok, ya tenemos skills Ok, este es Vamos a darle aquí Listo Prendí otro skill Ok Otra historia ¿Qué pasa ahora? Ok Capítulo 3 Sí, cómo no Háganle caso a César Sí, sí, sí Ok, ahí está Seiya Contra ese tipo Y ahí está ¿Cómo se llama? Pegaso Pedazo Wow Con una mano Dale duro, dale duro Ahí está el famoso movimiento del pedazo Dios, Dios Lo atravesó con el puño Ok Este Vamos a poner otro puntito aquí Este Yo creo que tengo más puntos Pero No lo voy a gastar Porque quiero probar más skills Entonces al parecer este es un pasivo Porque no lo puedo mover Y este no Este es activo porque Miren aquí está Entonces si aprieto 3 ¿Qué pasa? Oh Tengo que seleccionar a dónde tirar el skill Bien, bien, bien Entonces antes de terminar este episodio Bueno, este episodio y este video Voy a probar ese skill ¿Qué te parece? Ok Ok Ok, hablemosle a esta tipa Ok, creo que tengo que pelear con alguien ahora Este Ok Uas Uy, mírenme Ahí tiene la armadura Ahí en la espalda No sé si ustedes sabían Pero hay unas mochilas así Y bolitas Eh Ok, ¿este puñito para qué sirve? No, mejor no Mejor no No sé qué es Mejor eso lo hago después Cuando deje de grabar Hablemosle a este ¿Quién es este? Ok Oh, oh, oh ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa? Voy a pelear contra alguien ¡Ay, sí! ¿Será contra ella? Ah, saber, ah, saber, ni idea Bueno, ahí estoy caminando Ok, sí, tengo que pelear Ok Bueno, ahorita no puedo hacer nada Hasta que termine de hablar ese tipo Ok, ¿qué hago? Eh, ok Ok, ok Está el tercer skill Wow, miren eso ¡Qué épico! Fuck Oh, 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 oh Me estoneó Creo que me estoneó Sí Sí Ok Ok, ok Fuck Miren ese loco de pedazo Shit ¿Cómo hizo eso? Levantate pues, Cesar Creo que esto es parte de la historia No sé No puedo hacer ¿Esto qué es? What the fuck ¿Qué es esto? Ok ¿Es un tipo de Super Saiyan? No sé Ay, Dios Ok, vamos a usar este skill otra vez ¿Ahorita? Ahí está, ¿eh? What the fuck ¿Este tipo tiene dos barras de vida? Vamos, 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 vamos ¡Tres barras! Me equivoqué Tres Tres barritas Sí Qué loquera Pero los skills están Pero wow Hermoso Pues hermosísima Ok, una barra más Una barra más Miren, el tipo tiene siete mil de vida Yo solo tengo dos mil Y le estoy dando duro Ok Última vez Última, última, última Está el ave Fénix Este es el Fénix de De Dumbledore Ok, ya Muerte, Seiya Hoy sí Bueno No sé si es Seiya No me dan caso Pero Ya me moló Seiya Y murió Bien Ok, ahora ¿Qué pasa? Estolví Wow Ah, no, no es ella Miren Aspatías No, no No, no es ella Se parece Qué buena pelea La que se están echando Estos dos Vamos Chechar Oh Oh Fuck 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 Ah No me lo esperaba Bueno 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 Ay, qué rico Pum En la jeta Patada voladora Y después Boom Al suelo Papá A los Oliver Atom A los Capitán Suhasa Ah, gané Uy, está poseído El tipo Cuidado What the fuck Shit What the fuck Miren Está super poseído Crack Wow Que buena pelea Bien, bien, bien Bien, Chechar Bien, Chechar Dale duro Fuck Y yo sin armadura Le estoy dando Estoy cansado Estoy cansado Listo Este Voy a dejarlo hasta aquí Gamer Espero que les haya gustado Este first look Pues ya saben Si ustedes quieren Que yo haga una serie De este juego Y que no les importe Que esté en chino Solo me lo dejan En los comentarios O le dan like Al video Y estaría subiendo Como dos Dos episodios Por semana Entonces sí Espero que les haya gustado Denle like Al video Y pues Nos veremos Hasta la próxima Y como siempre Les decimos No tengan lag Bye Bueno está el Jin Ok Jin Está el Gon Wow Miren esa armadura Dios santo Lin Ok Y estos tipos Que andan pañales Ve Y este es un Kun Y este es un Kun ¡Gracias!